Anoche, mientras hora mía, del cansancio fatiga No sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía Soñé de que te veía y vos me estabas mirando Y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste Y que desapareciste al despertarme llorando Volví a conciliar el sueño después de pasar un rato Pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño Soñé de que era tu dueño y que tú me acariciabas Que muchos besos me dabas llenos de inmenso cariño Y que otra vez cual un niño llorándome despertaba Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad Li tu soñar que es verdad, otra despertar doloroso Me da el cambio pavoroso que se encierra en el sendero Quisiera soñarte pero tengo el alma desgarrada Y quisiera soñarme amada que junto a tu lado muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video